Todo que haces pequeño, di hola, hola, eso, hola, besitos, hola, ñaño, ñaño Wilmer, besitos, ¿Qué puedes decir? Dilo, Emilio, eso, sonríe, eso, di hola, hola, mona, hola, abuelita, hola, Nico, hola, machu, hola, Nati, hola, Lili, hola, ñaño, pirañita, eso, dile algo a la pirañita, ya te está mirando, ya, eso, dile algo, hola, dile, Eso, dile, mira, ya estoy grande, juega con tus pies, eso, eso, Emilio, otra vez, oiga, hola, Yo soy el bebé, ay, haz musaraña, eso, haz caras, a ver los pies, a ver los pies, eso, las manos, eso, 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 Hola, 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 abuelito, abuelito, miki, dígale, a ti, el muchacho, dile, ahora, yo soy el muchacho, dígale, Emilio, Eso, eso, ves, que a mi amor hablas, hola, abuelito, hola, abuelita, eso, hola, ñaño, cuídate mucho, Eso, 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 dale besitos a la ñaña, la ñaña mona, besitos, 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 y mueva la boquita, eso, las manitos, eso, besitos, eso, besitos, 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 Eso, eso, está saludando a todos, eso, mira, aquí ya llegó la mamá, la mamá, ya se fue, eso, buenas noches, buenas noches, Eso, buenas noches, estoy bailando, eso, diga, estoy bailando, miren, estoy bailando solito, eso, a ver, báile, Emilio, baila, eso, mueve los pies, eso, las manos, eso, Eso, denle besitos a la ñaña, a las ñañas locas, eso, a la abuela, la abuela loca, al abuelito bello, abuelita abuela, eso, ahora diga, chao, Eso, 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 pequeño, si, eso es pequeño, va a seguir filmando la mamá, hola, no voy a cambiar, si, ya, hola, diga, hola, saluda, Un besitos, y estoy aquí, con mi pie, ya, diga, chao, familia, chao, ya, eso, 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 muy bien, dile, me dice popó ahorita, me dice pipí, sí, eso, dile, ya, chao, chao, ya, eso, chao, chao, eso.